hola qué tal bienvenidos a mi canal normivlog hoy les traigo este el tag de instagram espero que les guste este al final voy a dejar los nombres de algunos canales para que lo hagan y bueno pues sin más comencemos y bueno este tag trae 10 preguntas la primera dice desde cuándo tienes instagram bueno pues la fecha exacta pues no la recuerdo disculpen voy a traer el celular voy a estar contando así que un poquito para abajo la primera foto dice que es la puse hace 162 semanas eso no sé cuánto sea yo creo que unos tres o poquito más de tres años este y si hace 162 semanas más o menos tengo instagram y bueno pues esa sería la primera pregunta la número 2 dice la número 2 dice primera foto de instagram bueno con la primera foto ya les dije dice si hace 162 semanas y vendría siendo esta espero y se vea bien es esa foto que me tomé pues sin más ni más dije bueno voy a empezar instagram y pongo esa foto me puse en pose muy sexy en ese tiempo y bueno pues sí esa sería la pregunta número 2 la número 3 dice te conecta seguido me conecto casi todo el tiempo cada vez que tengo el celular y me pongo a ver qué han puesto subo fotos demasiado seguido así que sí me conecto muy muy seguido la número 4 dice cuál es tu foto favorita pues mi foto favorita de instagram tengo muchísimas fotos pero la favorita pues es la que tengo ahorita de perfil es mi foto favorita va a ser la que está de perfil y bueno la pregunta número 5 es es público o privado tu instagram bueno pues mi instagram ahorita lo tengo privado formada en especial pero sí sería este privado ahorita lo tengo privado número 6 cuántos seguidores tienes cuántos dejen me veo hasta ahorita son 115 seguidores este la número 7 a cuántos sigues bueno pues yo sigo a bastantes sigo a 592 8 última persona que te dio like bueno pues la última persona que me dio like a la última foto fue más alma una comadre de mi novio y si eso es ella sería la última persona que me dio like 9 última foto cuál fue mi última foto pues fue hace fue hace dos días hace dos días que no pongo una foto esta sería mi la foto la última foto que puse de mi novio y de mi perrito roy este y la puse a las 12 30 no 12 23 de la noche estábamos mirando unas películas así que pues sí esa fue una foto esa foto me encantó y bueno la última pregunta de este tag es cuál persona de las que sigues es tu favorita que publique una foto bueno pues casi todos me encantan las fotos que suben pero bueno por eso la sigo y lo sigo y puedo seguir a mucha gente pero más que digo hay que estoy esperando que suba una foto son las kardashian ya saben son muy famosas y bueno pues yo siempre estoy esperando que suba una foto un peinado no sé las kardashian sea aquí sea clave sea la que sea me encanta y yo la sigo así que esas serían las personas y bueno pues este sería el tag del día de hoy espero que les haya gustado y ahora voy a pasar a mencionar las personas que quiero que suban este video y bueno voy a mencionar a los canales que quiero que hagan este tag el primer canal es el de vane y mami blog blog a color tips el otro es lady makeup el otro es lady dance arte para todo el siguiente es el de rachel la super mami espero que así se me pronuncie el otro canal que quiero que haga este tag es geo maquillaje peinados y tips y más así se llama el canal de ella y la siguiente sería andy lo y bueno pues esos serían las los canales a los que estoy nominando para que hagan este tag de tag de instagram espero que lo hagan se animen me mencionen en su canal que yo fui la que los mami net este y bueno pues espero que les haya gustado este tal que le den manita arriba que se suscriban si no están suscritas a mi canal para más vídeos y bueno pues nos vemos en un próximo adiós